Ahora información que se ha registrado en los últimos minutos, información internacional, pero de gran preocupación. Ahí están estas imágenes terribles en realidad de lo que ha sucedido precisamente en este sector de Uzbekistán, en el aeropuerto. Son imágenes impresionantes de una explosión masiva que se ha dado en este sector hace menos de media hora aproximadamente que se ha registrado esto que ha causado conmoción en el mundo. Sí, esto según tenemos reportado ha sido en Tashkent, esto es la ciudad capital de Uzbekistán. Se está reportando que ha sucedido en el aeropuerto local esta explosión y lo más lamentable, Romy, se está hablando que hay múltiples fatalidades entre heridos y fallecidos. Las primeras informaciones que hemos recogido al respecto es que posiblemente se haya tratado de un grupo de baterías de litio destinadas a autos eléctricos. Entonces, ojo con eso, porque las baterías de litio normalmente, miren ese hongo, esa explosión que se... Sí, la onda expansiva se pudo asentir a unos 30 kilómetros a la distancia. Estamos hablando de esta onda expansiva, ¿no? Lo que se da al momento de la explosión. 30 kilómetros es una distancia bastante... El centro de Lima prácticamente hacia las afueras de la ciudad para que se den un día. Exacto.